Hola, mi nombre es Celia Lainez de ELSI Solar Solution. Este mensaje es para todo aquel dueño de casa que quiere ahorrar en su bill mensual de electricidad. ¿Está usted pagando más de 60 dólares mensuales y cansado de sufrir calores en estos veranos ardientes por miedo a que le llegue un bill altísimo de electricidad? ELSI Solar Solution le puede ayudar a obtener un sistema de paneles solares sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-844-445-1311. No le revisamos su crédito ni tampoco usted tiene que estar trabajando. 1-844-445-1311. Y protéjese de los incrementos del bill de electricidad congelando su pago de por vida. Además de ahorrar mucho dinero, usted está ayudando al medio ambiente produciendo energía limpia. Obtenga hoy mismo un sistema de paneles solares sin costo alguno para usted. 1-844-445-1311.